Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo qué hacemos con los datos, para qué nos sirven los datos a la hora de organizar una campaña electoral. Estuvimos viendo la segmentación, igualmente llamamos el targeting y también estuvimos viendo el uso de los mecanismos de transferencia y cómo podemos interpretar los datos de transferencia en una encuesta para, a partir de eso, clasificar a los lectores, ver qué lectores son competitivos, qué lectores no son competitivos, ver modelos espaciales, etc. Bueno, en esta sesión vamos a cambiar un poco el rumbo, aunque seguimos un poco en la misma línea, pero vamos a ir a una estrategia mucho más cualitativa, si quieren ustedes, y la pregunta que nos va a guiar es ¿por qué votamos lo que votamos? Bueno, sabemos que hay distintas posibilidades a través de las cuales los ciudadanos, sobre todo en sistemas más o menos con voto anclado, organizamos nuestro voto. Hay unas posibilidades que tienen que ver mucho con los tipos de estructura identitaria, cuáles van a volver a hablar, otros que tienen que ver sobre los temas que se tratan en la campaña o sobre los líderes. Nosotros vamos a centrar en este caso en estas dos cuestiones, ¿no? Vamos a ver un poco qué temas o qué razones pueden ser las del voto, qué temas pueden ser los ejes centrales de una campaña y también vamos a ver un poco el liderazgo. Bien, decía las razones del voto, ¿no? Bueno, tradicionalmente ha habido como tres grandes corrientes de comportamiento electoral, las cuales nos han dicho, por un lado, que nuestro voto se organiza o está predispuesto a través de nuestras orientaciones de carácter ideológico. Es un voto en relación a nuestras ideas, a la cosmovisión que tenemos del mundo y que pensamos que hay determinados partidos con los que compartimos esa cosmovisión del mundo. Hay otro voto que podríamos llamar un voto más identitario, que tiene que ver con ese sentimiento de identidad, de cercanía, de pertenencia a un determinado partido político o un espacio político. Son esos votos duros, votos que proveen fuertes anclajes con los partidos y con el sistema de partidos. A veces también nos han hablado del voto de clase, ese voto que se realiza porque tenemos una serie de características que son comunes a otras características similares dentro de un determinado grupo. El más conocido, recordad ustedes, es lo que llamamos habitualmente el voto de clase obrera, que era hasta finales de los años 80. Era un voto que definía un voto a la izquierda y que ya es más inexistente, incluso en los sistemas de partidos anclados. Tenemos también los votos que llamamos el voto racional, que es el voto que se realiza en torno a la mirada que hace el individuo, ya sea prospectiva o retrospectivamente, sobre cuál ha sido la gestión de los gobiernos. Entonces, bueno, es el voto, si quiere usted, el voto más económico. Pero también tenemos otros votos que se organizan, otros comportamientos que se organizan, no sobre ninguna base de estas, sino sobre las bases de los temas. Sobre cuando hay en algún momento determinado un tema que puede incluso romper a una sociedad y generar un clivás tan fuerte como puede ser una identidad social, una identidad nacional o incluso una identidad lingüística. Y también sobre los liderazgos. Sobre todo en América Latina, en los regímenes en general presidencialistas, pues evidentemente lideran un papel asustante fundamental a la hora de la dirección de nuestro voto en unas elecciones. Tienen ustedes en pantalla una pregunta sobre cuáles son las razones del voto en las elecciones, en la región en la que yo vivo, en la región de Murcia, y en la cual vemos estos distintos votos expresados de una manera cualitativa, con una identificación evidentemente cuantitativa, y que nos hablan de esas distintas permanencias que existen entre los individuos. Tenemos un 19% de electores que argumenta que vota un determinado partido porque su partido siempre vota por él. Es lo que denominamos antes el voto identificación, el voto identitario. Un 35% que argumenta que lo que vota es porque es lo que mejor representa sus ideas, esto estaría más relacionado con este voto ideológico. Y ambos votos, ese 54% es lo que habitualmente llamaríamos el voto en el clavo, un voto muy de permanencia. Luego hay un voto más blando, más volátil, que alguno debe estar relacionado con la gestión, ya sea retrospectivo un 4% en este caso, o ya sea prospectivo un 13%. Otro voto que está relacionado, en este caso de manera muy pequeña, con el candidato. Hay un voto que normalmente relacionamos con el voto útil, en este caso un 5%, o el voto por el cambio. El voto desde la perspectiva de los cambios de gobierno también tendría que ver mucho con la gestión. Por lo tanto, tenemos prácticamente un 30% de voto relacionado con la gestión, que podría ser más bien este voto relacionado con los temas, un voto más racional, más temático. Pero tenemos un voto casi de un 60%, dos votos más, un voto ideológico o inditario, y un pequeño voto, en este caso, relacionado con él. A veces, claro, en una política en la que los temas están muchas veces muy difuminados, y donde no encontramos que los partidos se puedan diferenciar mucho en los temas, a veces podemos buscar unos temas que nos abran caminos alternativos. Por ejemplo, en este caso, en esta campaña en la que están ustedes viendo estos datos, apareció un tema que era un cierto sentimiento de discriminación del electorado murciano sobre la base de lo que sentía respecto a cómo el gobierno central, el gobierno de la nación, trataba a otras comunidades autónomas. Los datos son muy significativos, casi el 55% piensa que los murcianos están discriminados respecto a otras autonomías por el gobierno central, y, en concreto, se preguntó en qué cuestiones. Abastecimiento de agua, infraestructuras, financiación autonómica o llegada del tren de alta velocidad. Y ven que las medias, siendo uno, que el gobierno central es muy injusto, y cinco, que el gobierno central es muy justo, las medias siempre son muy bajas con pequeñas desviaciones estándar. Esto que significa que quizás cuando no tenemos un tema concreto que buscar, un tema tradicional de política pública, sanidad, educación, etc., a lo mejor hay que buscar más dentro de los sistemas de aspiraciones, los sistemas de miedos, los sistemas de esperanzas que tienen los ciudadanos, y, en este caso, evidentemente, un voto mucho más emocional ligado a un tema que es este sentimiento de agravio, que es un sentimiento fuerte, porque suele producir, además, una emoción que es la ira, que es una emoción que es bastante predispuesta a lograr cambios dentro del entorno. Por tanto, bueno, un tema que se puede convertir en un eje central de campaña y puede acabar siendo el elemento a través del cual se aglutinen muchas de las voluntades electorales. Pero, en realidad, esta segunda parte la quería centrar sobre el tema del liderazgo. Estos son los estudios de imagen y posicionamiento que realizamos a partir de buscar cómo votamos. Y esto es importante, sobre todo, en el marco de aquellas campañas donde los liderazgos son importantes a la hora de decidir el voto. Es decir, que las predisposiciones políticas a la hora de orientar el voto están muy mediadas por la mirada que tenemos de los candidatos y, por tanto, una parte de nuestra investigación va muy dirigida a esta mirada de los candidatos. Es decir, a saber cómo los ciudadanos miran a los candidatos para poder, a partir de ahí, interpretar. Esa realidad y realizar esa estrategia de campaña. Bien, los estudios tradicionales que son los que tienen ustedes en pantalla, bueno, pues, que son estudios DAFO, estudios de habilidades, amenazas, fortalezas o oportunidades. En otros casos, IDFODA, fortalezas, oportunidades, habilidades y amenazas. Básicamente, son estudios, una mezcla entre cuantitativo y cualitativo, en los que buscamos ver cuánta gente conoce a un determinado individuo, cómo la gente mira a ese individuo, qué le produce o si le valora bien o le valora mal. Cuando hablamos, por ejemplo, de popularidad, cuánto porcentaje de popularidad tiene, esta aceptación o valoración, si es positiva o negativa. Y son estudios que se pueden realizar para un candidato en concreto o para varios candidatos. Tiene una parte, puede tener una parte más cuantitativa, en la cual lo que nos interesa básicamente es buscar porcentajes de conocimiento y porcentaje de popularidad. Pero también puede tener una parte más cualitativa, en la que nosotros lo que hacemos básicamente es ver cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades o las amenazas de un determinado partido en un determinado contexto. Y a partir de ahí, de que las conocemos, poder actuar sobre ellas. Bien, ahí lo que tenemos son elementos, en realidad, bastante estáticos cuando hablamos de la imagen de un candidato o de un líder. Porque, en realidad, podemos saber cuánta gente le conoce, más o menos qué popularidad tiene, y podemos tener una idea de por qué tiene esa popularidad alta o baja, sus fortalezas, sus oportunidades, amenazas, solidaridades. Pero, en realidad, esto nos da una escasa información porque no nos relaciona estas características del individuo, no las acaba relacionando con la potencialidad del público. Ante ello, hay algunas estrategias, como esta que les presento, que son las denominadas encuestas de imagen proyectiva. ¿Qué son las encuestas de imagen proyectiva? Pues son herramientas que focalizan el análisis en la evaluación que se realiza de un candidato, y, a partir de dicho análisis, se detecta, de forma muy, si quieren ustedes, mucho más analítica, las fortalezas y debilidades de ese candidato, también en el marco de oportunidades y amenazas, pero, sobre todo, relacionando eso con el impacto que tiene en el voto. Es decir, que lo que aportaría esta estrategia de investigación sería no tanto tener una especie de perfil muy estático del individuo respecto a una serie de características, no sé si es honesto o no es honesto, es un tipo que tiene ideas, no tiene ideas, es un tipo, en fin, que tiene capacidad de negociar o no tiene capacidad de negociar. O sea, no nos daría tanto ese marco estático, sino que nos daría, básicamente, si esas características que asumimos que tiene, o que el conjunto de la población cree que tiene o percibe que tiene, son características importantes o no para la producción de voto, o sea, al final, para la producción de esa popularidad. Por tanto, no nos fijaremos tanto si la honestidad como tal es un elemento positivo o negativo, o si tener capacidad para negociar es un elemento positivo o negativo, sino nos fijaríamos, sobre todo, si ese elemento tiene capacidad de producir algún tipo de apoyo para generar voto, para generar apoyo de los elementos. Este tipo de estrategia suele manejarse con dos instrumentos, uno es el que tiene ahora en pantalla, el índice de satisfacción, que es el índice de satisfacción de los ciudadanos con un determinado candidato y que se establece a través de una serie de preguntas, tiene ustedes alguna aquí en pantalla, que al final lo que genera es un índice, vendría a ser, en términos normales, vendría a ser el típico índice de popularidad, lo que pasa en verde con una pregunta directa, o en este caso con cuatro preguntas, algunas de ellas de carácter indirecto. Y luego tiene otro instrumento, que es un instrumento en el cual lo que trabajamos es con la importancia verbal y la importancia real que los ciudadanos acaban dando a determinadas características o atributos que tiene el individuo. Aquí manejamos dos cuestiones, una que tienen ustedes aquí, que es una cuestión de carácter valorativo, en términos de una gradación, muy por debajo del promedio que admitimos para los candidatos, estamos por encima del promedio, y luego realmente lo que trabajamos son con un escenario donde, como ven, es muy parecido al escenario tradicional de los FODA, en el cual trabajamos con cuatro elementos. Un cuadrante que llamaríamos factores motivadores, son aquellos aspectos de mayor impacto en la satisfacción de los votantes, es decir, que cuando encontramos aquí determinadas cuestiones, ahora veremos un ejemplo concreto, estas cuestiones de aquí son las que mayor impacto tienen sobre la satisfacción de los votantes, por tanto es el núcleo prioritario de nuestra atención. Factores de oportunidad, que son aquellos aspectos que van a tener influencia sobre los factores motivadores, es decir, son de menor nivel pero están relacionados. Factores higiénicos, que son factores, bueno, pues que son relevantes que un candidato tenga, o que un líder tenga, pero que no es importante que les tenga ni en demasía, ni es muy importante que sean los más hacia los que más centremos nuestra atención, y por último estos factores ahorradores que tienen muy poca época. Por tanto, ¿qué están viendo ustedes aquí? Ustedes están viendo, estas figuritas que están viendo ustedes son determinados atributos o características de un líder situadas en cada uno de los elementos y además a los que se les da un valor. ¿De qué proviene esto? Bueno, esto proviene primero de una serie de Focus Group y luego proviene de una encuesta. Vamos a ver un ejemplo concreto. En este ejemplo concreto nosotros hemos medido 16 atributos de un determinado candidato. Son atributos muy variados, esos atributos dirían ustedes, bueno, ¿de dónde salen estos atributos? Bueno, salen habitualmente de una serie de Focus Group, en los cuales son elementos que aparecen en la discusión sobre los candidatos en una determinada decisión. Honestidad, firmeza ante los conflictos, inteligencia, la experiencia como alcalde, en este caso, porque ya se está midiendo un candidato que ya se dio a alcalde, intendente, carácter y personalidad, constancia, etc. Entonces nosotros medimos primero esto, definimos primero esta serie de atributos, perdón, y ahora medimos esta serie de atributos. Como ven, lo que tenemos que fijarnos básicamente es en este cuadrante, el cuadrante de arriba de la derecha, según miren ustedes la pantalla, porque hemos dicho que este es el cuadrante fundamental ese. Lo que aparece aquí es realmente lo que produce bote. Olvídense ahora mismo del dibujito y verán que el A11, que es compromiso con la ciudad, el A4, que es capacidad para resolver problemas, el A2, que es eficacia, el A7, que es cercanía con el ciudadano, y ahí rozando el A5 y el A9, que son capacidad para lograr acuerdos y novedad interna de sus propuestas para resolver los problemas de la ciudad, estos son los elementos que mayor satisfacción producen en el voto de la ciudad. Y ahora lo que tenemos que ver es que si estos elementos los tenemos bien o los tenemos mal. Como ven, el A11 y el A7 les tenemos dentro de la media, pero el A4, el A2, el A9, el A5, incluso si vamos a la A3, perdón, se me ha saltado, a la A3 y a la A10, encontramos que están muy por abajo. Es decir, hombre, que este candidato, en principio, es un candidato que no, en términos de imagen, tiene poco a ofrecer, porque aquellos elementos por los cuales los ciudadanos van a acabar terminando su voto en esta elección, pues en este candidato concreto están muy bajas. Dirán, bueno, pues está muy bien el otro, sí, está muy bien aquí en el A8 y en el A14, por ejemplo, que es inteligencia, el A8 y el A14, que es carácter y personalidad bien definida. Pero claro, esto realmente, donde está bien, que son los cuadraditos, los triángulos es donde se está por lejos la media, los cuadraditos es donde está por encima de la media, en realidad estos tienen poca importancia, lo que ya hemos dicho son elementos pasivos. ¿Dónde está bien también? En el A13, en el A1 y en el A6, pero también hemos dicho que la honestidad, el ser trabajador o tener un pasado limpio, en realidad se está aportando muy poco. Es decir, todos estos dos cuadrantes son los que más están aportando al voto y justo en estos dos cuadrantes es donde ese candidato está con una peor valoración. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un candidato real, que es el que acabamos de conocer, un candidato real, ideal. Sabemos por una parte qué es lo que la gente opina, de cuál sería la mejor característica del candidato, es decir, estamos detectando cuáles son las demandas de electorado. En este caso, en términos de atributos, pero podría ser en términos de políticas públicas, podría ser en términos de cualquier otra cuestión. Tenemos también que podemos segmentar electorados, es decir, podemos saber también ese mismo cuadrante que hemos visto anteriormente y paso un momento a él. que puede ser para los jóvenes o podemos hacerle para las mujeres o para los hombres o para los trabajadores o para los empresarios o para los que viven en una parte de la ciudad o viven en otra parte. Es decir, que podemos secretar electorado, detectar cuáles son las demandas de electorado y finalmente caracterizar al candidato real. Pero también sabemos cómo es nuestro candidato real, porque en realidad estamos detectando las características efectivamente asignadas a nuestro candidato, que son estas de aquí. Y tendríamos la capacidad, por tanto, de una estrategia de campaña de sabiendo que estos son los elementos que impulsan el voto, pero que a su vez están menos valorados en nuestro candidato, pues, evidentemente, trabajar sobre ello. Vamos a ver un ejemplo concreto. Aquí tenemos una serie de atributos que están relacionados con una serie de categorías y a su vez con dos grandes dimensiones que son habitualmente las que se utilizan a la hora de elaborar una estrategia sobre la imagen del cambio. La dimensión de competencia normalmente engloba todo tipo de cualidades que están relacionadas con tareas específicas, en este caso, pues, de una persona que va a desempeñar o está desempeñando un cargo ejecutivo. Normalmente hace relación a capacidades profesionales, al ámbito más racional que emocional. Digamos que las dos palabras clave en esta dimensión serían experiencia y eficacia. La dimensión de integridad es una dimensión que se refiere a rasgos o comportamientos personales que suelen llevar implícito a un juicio de carácter moral o de carácter ético. Es una dimensión mucho más subjetiva, es una dimensión, además, que deben tener en consideración que es mucho más emocional que racional, y en el cual también se incluye una serie de atributos relacionados no solo con esas cualidades personales, sino con cualidades que los ciudadanos perciben en el nido a partir de la imagen. Es decir, de esto que hablamos habitualmente, de habilidades interpersonales, de aquello que percibimos a través de las habilidades de comunicación normalmente que tiene el cáncer. Por tanto, tenemos una serie de dimensiones, las hemos dividido en una serie de categorías, experiencia política, eficacia personal, actitudes personales, capacidad de respuesta al contexto, cualidades éticas o morales y habilidades interpersonales, y las hemos puesto en una serie de atributos, que estos atributos son los que nos salen del cualitativo y son los que vamos a medir. Y lo vamos a medir, por ejemplo, un ejemplo concreto son las elecciones españolas de 2011, elecciones nacionales y elecciones generales de 2011. La dimensión de competencia en estas elecciones se estableció a través de tres niveles, capacidad de respuesta al contexto, recuerden que en 2011 está pasando España una fuerte crisis de carácter económico, experiencia política, eficacia profesional. Y en la dimensión de integridad, una serie de cualidades éticas o morales, honrar y sinceridad de coherencia, y una serie de habilidades interpersonales. Bien, sabemos que estas son las cuestiones sobre las cuales los individuos discuten en los grupos de discusión, sobre características o cualidades que tiene que tener un líder que se presente a esta selección. De todas estas, al final lo que nosotros hacemos es un elemento más cuantitativo y, digamos, ordenamos cuáles son las principales. O sea, de todo esto que es lo principal que por lo cual votaría un ciudadano. Es decir, esos elementos, si recuerdan aquí, que hemos visto antes, que llamamos elementos, factores motivadores, los que están en este cuadrante. Bueno, pues los que están en este cuadrante, en nuestro caso, serían estos. Que tenga propuestas para solucionar el problema del desempleo, que tenga propuestas para solucionar la crisis económica, es decir, dos elementos contingentes relacionados con, en ese momento, con el contexto, y dos cualidades relacionadas con esa dimensión de integridad, con esos juicios morales o éticos, que sea honrado y que sea sincero. Estas son las cuatro cosas que impulsarían el voto en la Selección Española de los Diputados. Medimos en ese momento a los dos candidatos, a Rajoy y a Rubalcaba, en estas 17 categorías que hemos visto. Que sepa comunicar con la gente, tenga visión de futuro, esté cercano a los ciudadanos, sea una persona inteligente, esté comprometido con el trabajo del país, posee experiencia de gobierno, etc. En realidad, si miráramos solo una dimensión numérica, nos daríamos cuenta que, en realidad, el candidato socialista a Rubalcaba ganaba, empataba, ganaba en casi todo el candidato popular Rajoy. Es decir, que si nosotros sumáramos, por decirlo de alguna forma, los puntos, si fuera esto una carrera, o fuera la liga de fútbol, pues entonces acabaría ganando la liga, o regularidad la acabaría ganando Rubalcaba. Porque en casi todo puntuaba mejor, o puntuaba igual, o puntuaba mejor, en casi todo, no en todo, que Rajoy. Pero, si nos vamos a detener en estos elementos, estos cuatro que hemos visto, veremos que si hacemos una especie de foda, de fortalezas y debilidades de los dos candidatos, encontramos que las fortalezas de Rajoy son capacidad para formar un buen equipo de gobierno, compromiso en el país, son grandes y enceridades. Tienen dos debilidades importantes, pero en realidad eran dos debilidades que a nadie le interesaba. Y Rubalcaba tenía dos fortalezas muy importantes, pero tampoco eran muy interesantes como factor motivador de voto. Sin embargo, las carencias o las debilidades de Rubalcaba, formar equipo de gobierno, propuestas contra la crisis económica, propuestas contra el desempleo, sinceridad, confianza, etcétera, eran muy importantes, porque la mayoría del público estaba reclamando precisamente estas cuestiones y que eran debilidades en el caso de Rubalcaba y no en todos los casos, pero en algunos casos eran fortalezas en el caso de Rubalcaba. Bueno, por tanto, este modelo de encuesta proyectiva sustituye algunas cuestiones en las cuales nosotros podemos hacer una interpretación mucho más subjetiva, mucho más cualitativa, en la cual definimos que, bueno, pues que es una persona deshonrada y que si tiene liderazgo y que si tiene capacidad de lograr acuerdos, bueno, pues será un buen líder. Bueno, a lo mejor es un buen líder en un determinado momento, pero hay que tener en cuenta siempre que los liderazgos se relacionan con los momentos comunes. Es decir, no todo el mundo es líder en todos los momentos, es líder en algún momento, en algún momento, en algún tiempo, en algún lugar, normalmente a raíz de cuestiones que son contingentes a la política y que tienen más que ver con la contingencia, con los contextos, que con cuestiones de naturaleza estructural. Por tanto, con este modelo, lo que nosotros podemos relacionar mejor es ver también qué características o qué atributos son más, tienen una mejor proyección para este comportamiento electoral o esta operación del voto por el cambio. En resumen, y con este término, además de los temas clásicos del voto de identificación, del voto ideológico, del voto de gestión o del voto de clase, bueno, tenemos otra serie de votos que están relacionados con los temas que aparecen en la campaña y que a veces, bueno, pueden llegar a ser clibás tan importantes como el clibás ideológico o el clibás territorial o el nacional o el lingüístico, etcétera, o el religioso, y que también, en muchos casos, sobre todo, repito, en regímenes presidencialistas, hombre, el candidato suele ser un elemento que aporta mucho valor y muchas veces es absolutamente definitivo y en sistemas, además, con poco estructural desde el punto de vista partidista, pues a veces el candidato aporta mucho más. Entonces, tenemos también que mirar cómo son nuestros candidatos y cómo esos candidatos para un momento determinado, bueno, qué proyección de personalidad se le puede hacer y que en esa proyección de personalidad es cuáles son lo que en un momento dado los públicos demandan, que son cosas, evidentemente, muchas veces distintas. Bueno, con esto termino, espero que pasen un buen día, una buena tarde y nos seguimos encontrando. Gracias.